Tenemos un reclamo de parte del activista social Hilda de la Vega, nos dice que la Fiscalía General del Estado oculta la información relacionada con los feminicidios en nuestra entidad, así como también con lo que tiene que ver con las agresiones a mujeres. No creo que sea justo que se esté alertando o diciendo a la sociedad que las jóvenes desaparecen por problemas familiares. En esta sociedad el 80% de las familias tienen problemas familiares. Uno de cada tres hogares tiene violencia familia, entonces a lo mejor ya no tendríamos jóvenes si esa fuera la razón. Eso está desalertando a las familias a que sepan que hay un problema más grave en nuestra sociedad, que las jovencitas desaparecen no por problemas familiares, porque hay problemas sociales como es el de la trata de personas, como es el de la violencia de género, donde las jóvenes están siendo desaparecidas y asesinadas. Desgraciadamente no podemos decir cuántas personas desaparecen, cuántas van a encontrar, porque no nos han dado las cifras exactas. Hemos pedido por transparencia la información y no han sido las cifras, no han sido exactas. Es más, anteriormente estaban las cifras en el portal de la Fiscalía, ya no están en el portal de Internet. La ley estatal para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ahí se establece lo que es la alerta de género. Y yo creo que en una ciudad donde nuestras jóvenes no están seguras, deberíamos de tener una alerta de género.